Hola Como todos saben En el canal de YouTube Ok Y les quiero presentar A su familia Empecemos Con Mi papá Hola familia Yo tengo algo para estar super Pero aquí estamos Yo no tenía miedo Pero no Yo no voy a dejar Ok Listo Siguiente persona Ese es el papá ¿Quién sigue? Ok Bueno Es de chistosa ¿Cómo? A veces es chistoso Y esa es la mamá Hola Listo La madre Teresa de Calcuta Se llama Nora O Flor Alba Alias Flor Alba Tiene un alias Listo Listo Diga otra cosa Una pequeña Y ahora ¿Quiere presentar a la hermana? La hermana Yo soy Andrea O sea yo Hay que grabar los videos ¿Hay que grabar los videos? ¿La leí todo? ¿La leí todo? Es que es chistosa la cara Siga David Hable de mí Algo bonito Es chistosa Es chistosa ¿Y qué? Y bonita Y bonita A pesar de todo lo que ustedes acabaron de ver Yo soy bonita No crean la imagen que acabaron de ver Listo Y tiene otra hermana Pero Yo soy más bonita Listo Eso lo acabo de decir David Bueno No, no, no Siga con mis Con mis crías Se llama Jenny Pero Pero no está aquí en estos momentos Porque vive en Calgary Pero Pero que Pero ya se la va a presentar Pero sí Jenny va a estar aquí en este video Ajá ¿Y quién más? Jenny Jenny Y mi otro cuñado Kiss 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 ¿Y quién es la mascota? Ok, Chris La mascota se llama La mascota se llama Rocco Pero El perro El perro Rocco el perro Listo Listo Ahorita lo van a ver en el video Listo Ahora sí Continuamos Con mi sobrino Con mi sobrino Mayor Sebastián Mayor Sebastián Alias Alias Hermán Alias Hermán Es que no sé dónde van a hacer el nombre de hermán Yo no sé dónde van a hacer el nombre de hermán Sí, no sé dónde van a hacer el nombre de hermán Seguimos con Con mi otro cuñado Cacho Pacho Listo, muy bien, diga algo de Pacho Es buena persona Y es bonito, listo, ya Lo corté Ay, Dios mío Bueno Por último ¿Quién es? Mi sobrino menor Mi sobrino menor Gabrielito Alias Diga hola Alias El Cristoncini Hola familia Ay, los ama a todo el mundo También ama a la profesora de la escuela El dijo Y va a ir a visitarlos ¿Va a ir a visitarlos? Sí Y no ha terminado, siga Y abrazarlos Y extrañarlos Y extrañarlos Y ya se fue Y ya se fue, listo, ya Ya casi llega Gabriel Hola Otra Ya, ya Listo Listo Ahora Ahora Diga un poquitico De su vida Ah bueno Ah bueno pues Desde pequeñito En los años 1600 Desde los cuatro meses Me diagnosticaron Una condición Que se llama Parálisis cerebral Espástico Y bueno pues Los médicos Los médicos dicen No podía hablar ni caminar Pero Aquí estamos Hablando a la lata Porque habla mucho Con la ayuda de Dios Mucho Mucho A veces mucho Y canta Y se la pasa cantando Y se la pasa cantando Sí Ahora está en Canadá No Siga Siga Desde pequeñito Entonces ¿Qué pasó Cuando tenía cuatro años? No Cuatro años Ah A los cuatro años Siga Bueno y entonces Siga Y pues Está pensando ¿Qué pasó? Estuvo en unas terapias En el Un ¿Y qué más? Bueno Estuvo en unas terapias En el Pudio Por el Tiempo Gracias a Dios Paso Un minuto Para Canadá De nuevo Un minuto Estamos Para el Canadá ¿Hace cuánto? De 15 Hace 15 años Este le dio Un minuto Hasta el nivel En Canadá Él ha recibido Él ha recibido bendiciones En este país En todo lo material En toda la vida De su virtual material Y ha recibido De parte del gobierno Y de todas las instituciones Muchas bendiciones Muchas saludos Listo Y Pudo estudiar Le dieron la oportunidad De tener el estudio Ahora pues Él habla Y escribe bien En español Y es El inglés Esa la perfecta Entonces él ha sido Una Un minuto En esta casa Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Bilingüe Aquí estamos Gracias Todos los han visto Sus videos Y es la meta De A todos los suscriptores Sí Y vamos por ¿Cuántos más? ¿Cuántos tienes? Por muchos más Tenemos 100 ¿Cuántos somos? 100 Somos 100 Somos 100 Y Queremos Llegar a Mucho más Así vamos Listo Mucho más Cierto Gracias por Todos los que Han visto Y seguirán Viendo los videos Y apoyando a David Lo logrará Que es la meta De ellos Listo Y Yo soy el primer youtuber ¿Qué? Yo soy el primer youtuber ¿Qué? ¿Qué? Está Intrapacitado Según En lo que Él ha visto Pero Y primero En la familia Sí El primero Iba a ser Mi papá Pero Quiere mostrarle Quiere mostrarle Quiere mostrarle al mundo Que un discapacitado También puede Llegar a ser un youtuber Normal como otros O mejor Listo Y que pues Y que puede ¿Cómo se dice ¿Quién? ¿Exceed? ¿Succeed? ¿Ser exitoso? Ajá En lo que se proponga Sí Puede ser muy exitoso Listo Súper bien Opine algo Sebastián Opine algo ¿Qué cree usted que Opine algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo Ah Dios Te amo Eso Gabriel 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 Salto a David A David A David No sé Ya ves Bueno Ese era el mío ¿Eso es todo lo que quería decir hoy? ¿Quieres decir algo más? Los que están viendo esto en ese momento Si nunca han Si no se ha suscrito Hágalo A su canal Hágalo ahora Busca yo para siempre Si no se ha suscrito Hágalo Hágalo Y dejen Y dejen el live Y dejen el live Y dejen el live Y dejen el live Y comentar Y comenten Comenten, comenten, sí, opinen qué videos de los que hacen en el video. Así. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para grabarles de todos los videos que ustedes quieran, ¿listo? Dándoles los comentarios. Gracias. Gracias. Listo. Díganle, todos despídense, todos despídense. ¡Chao! Con mucho gusto, con la comida. Nos vemos. Con mucho gusto y odio medio. Listo, díganle, ¡chao! Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video, ¡chao! Con las medias severas. Listo. ¡Oh, Dios mío!